El Punto Crítico presenta Hola amigos de Punto Crítico, bienvenidos al Roast Esotérico Con Marco Chacón y Padme Evidente Aperturamos tu mente, despertamos tus sentidos Hola que tal amigos, muy buenas noches y mágicas a pesar de todo Porque el día de hoy vamos a darle continuidad aquí en el Roast Esotérico Su mejor programa, con nuestras expertas Y bendito hoy me siento entre las mujeres chicos Porque mandamos a Padme a una misión imposible Que se nos fue hasta Monterrey Ya les dará más noticias, yo la mandé a que me comprara un rico y delicioso cabrito Pero bueno, me quedo muy bien acompañado chicos Y el día de hoy les hago la invitación, el agradecimiento Y voy del lado derecho primero con nuestra amiga Malu ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Abraham? Pues yo encantada de estar con ustedes Un beso para Padme Donde esté, para que no se les olvide Que nos traiga nuestras buenas tortillas de harina Nuestra machaca ¿Le encargaste algo? Pues no, pues ya saltó encargando Así es que todavía le da tiempo para que nos vea en el programa Así es que tiene, puede poner mucha atención Y sacar la lista de una vez Para que nos traiga Yo le pedí cabrito, tú Machaca Una machaca Con su tortilla de harina Qué rico, de verdad Digo, aunque se le haga el agua a la boca Bueno, que recordemos que es vegana nuestra amiga Pada A ver si se le antoja por ahí un poquito traernos ¿No? Lo que no se vaya a comer que no Eso, eso como dice Pilar Lo que no se coma que no lo deje Y del lado izquierdo tengo a mi queridísima amiga Pilar La maestra de las hadas ¿Cómo estás, Pilar? Hola Pues bien, aquí extrañando a Padme Pero Sí, caray Lo que estamos cumpliendo Y no se nos olvida que vas a ¿Ibas a bailar el tubo o vas a bailar el tubo? Sí El tubo El conejo El conejo ¿Qué creen? Que no lo ensayé Y sí me lo mandó, eh Porque sé que Padme nos va a estar viendo Y sí me mandó la liga Me mandó el baile del conejo Me dijo Lo practicas porque quiero que ante las cámaras bailes Pero pues no está Ni modo Se lo perdió y todos se lo pierden Todo por eso Chicos, nos quedamos en un tema súper importante Muy emocionante Así es que vamos a empezar de mi lado derecho Con nuestra amiga Malu Porque ella nos cuenta sobre la astrología china Vamos a hablar de los signos, va Vamos a empezar Ya sabemos que habíamos dicho algunos La vez pasada, el programa pasado, el viernes pasado Pero ahora vamos a retomarlos desde el inicio Para que tengamos ese orden Y la continuidad necesaria, ¿vale? Claro, yo encantada de la vida A ver, pues vamos a empezar Mira, te voy a decir que son 12 los animales Que se conocen en el horóscopo chino Y en la tradición china, en la astrología china Obviamente son 12 Hay una, si puedo contar una historia muy bonita Hay una leyenda hermosa En la que dice que Buda estaba Obviamente en un campo abierto De repente se sintió solo y necesitaba ayuda Y no había ningún hombre alrededor Y entonces Buda dijo ¿A quién puedo pedir ayuda? Y en eso, al decir a quién puedo pedir ayuda Los animales escucharon su voz Y entonces todos los animales empezaron a moverse Esos 12 animales que ahorita los vamos a citar Y entonces el bufalito iba hasta adelante Pero la rata dijo No, con permiso Dijo, ay, ¿cómo le hago para llegar? Porque está pidiendo el auxilio Y entonces se subió por la cola Ahora sí que del bufalito Se subió por la cola Llegó al lomo Y del lomo, ¿qué creen? Se pasó por la testa O sea, la testa son los cuernos Del bufalito Bajó y fue el primero en llegar Entonces él decía Que todos aquellos animales Que le hubieran ayudado Serían bendecidos por siempre Y serían plasmados En el cielo estelar de China Y entonces Por eso tenemos los 12 animales De la astrología china Entonces empezamos primero Con nuestras queridas ratitas Primero rata Porque son las primeritas Que llegaron a A pedir la ayuda Exacto La primera La primera Que llegó al auxilio Fue la rata Entonces yo a mi maestro Que ya trascendió Que me enseñó la astrología china Le cantaba Rata de dos patas ¿No? Quién sabe por qué Así es que todos los que son ratas No deben de sentirse así Ay, me tocó el animal Me tocó una rata ¿Cómo crees que es asqueroso? No, al contrario Deben de sentirse muy orgullosos De que les haya tocado ese animal Dentro del Del zodiaco chino, ¿no? Así es Porque obviamente Son el primer animal más honrado O sea, honrado Significa no de que sea Este que no La lana, ¿no? Lo que significa Cuando tú dices honrado Es que obviamente La persona La persona de rata Es reconocida Como el primer ser Que va al auxilio De un iluminado ¡Wow! Entonces digo Eso es padrísimo, ¿no? Y por ejemplo ¿Qué características tienen los ratas? ¿O qué características De fechas Podemos saber que somos ratas? Yo soy conejo Ahí te va Yo les puedo decir A los que son mis queridas ratitas Les puedo dar los años Y las características de la rata Los años son Bueno, más o menos Son 1924 1936 1948 1960 1972 1984 1984 1996 2008 2010 Esos son los que en ese año Son considerados ratas Digo, hay Yo estudié el calendario De los 10.000 años Pero yo creo que con esos Ya tenemos Un poquito Digo, cubrimos las generaciones Que estamos actuales Un poquito ¿Hay algún mes específico O no importa? No, sí se importa Regularmente es Cuando En la tradición china Es cuando aparece La segunda luna Y sabemos que es una luna Llena Una luna nueva Que es la segunda semana Regularmente Puede ser De Enero O de febrero Es cuando entra El año Precisamente chino Este año Es año de gallo De fuego Fuego yin Fuego yin Significa que es como Una velita Así como las velitas Que tenemos aquí Es ese tipo de fuego Es un fuego Que ilumina Que da conocimiento Que da sabiduría Que por cierto Hace rato me regañaron Déjenme les cuento Porque se me ocurrió Poner mis velitas En cuadro Entonces me dicen No, quita esas velas Así Y o ¿Quieres un ataúd? Y yo Calma, calma Yo le dije Simetría Un cuadrado A mí me gusta mucho Lo simétrico Entonces Me dicen No, es que es un ataúd Y yo Ok, perdón ¿Por qué poner las velas? Digo, para los que no sabemos No, yo así Me quedé así como que Ay, no, un ataúd Pues no, ¿verdad? ¿Por qué un cuadrado Simboliza O significa un ataúd? ¿O por qué en línea es mejor? ¿Qué pasa ahí? Mira, lo que pasa es que Yo, lo estamos saliendo Un poquito del año chino Yo encantada De poder dar O de platicarles Un poquito Del conocimiento mínimo Que tengo Porque hay que seguir Estudiando toda la vida No, imagina Si se puede prevenir Algo malo O algo que no Fluya bien La energía Es mucho mejor Exactamente Como dice Pilar Efectivamente Ella que es una Gran persona Que maneja energía Muy sutil Muy hermosa Pues obviamente Aquellos que manejamos energía Sabemos que O más bien No la manejamos Nos dan Y nos conceden El permiso Porque eso es un honor Y un privilegio El que te concedan eso Para poder ayudar A los demás Ok Entonces somos servidores Aprendices Todos Bueno, yo al menos Así me considero Pero bueno ¿Por qué Qua En chino La palabra Qua Significa muerte Que es el cuatro El número cuatro Inclusive ellos Cuando una persona Nace por ejemplo En 1944 Pongamos el caso Pues si bien Tenemos dos cuatros Lo que se hace Se encierra En un círculo rojo Ok O en un óvalo rojo O en un cuadrado rojo Eso es para que la energía No vaya a disparar A lo que se llama muerte Yo le comentaba esto a Abraham Puesto que si pones cuatro velas Ustedes recordarán Que cuando velamos A nuestros muertos Regularmente se ponen cuatro velas O sea Una a cada Cada esquina Extremo Del ataúd Entonces por eso Le dije cariñosamente Abraham por favor No las podré poner en línea O de a tres Cariñosamente Ya con la mano así Casi casi con la chancla De la mamá Así en la mano Así de No pongas Eso es cariñoso Así son las mujeres Es conejo Y entonces ya se lo dije Cariñoso Sutilmente Cariñosamente Con las hadas El manejo de las velas Es importante Sí, sí es importante Es la misma Significado Las cuatro velas Siempre usan tres O siempre se usan cuatro ¿Qué? Por lo general ¿Cuál es la cantidad? Por lo general Se utilizan tres Bueno yo utilizo mucho el tres Ok ¿Por qué? Porque es la El culto Bueno Ellas vienen De Inglaterra Como lo hemos Mencionado anteriormente Son celtas Y el símbolo Los símbolos Que yo les pongo Y les Les otorgo A cada una de ellas Son celtas Para que tengan Una vibración triple Ok Generalmente Y son tres colores Importantes Que Que son del conocimiento La sabiduría Y el crecimiento Espiritual Yo manejo las tres Porque es la triple diosa Ok Entonces Yo rindo más El honor Y el respeto A esta triple diosa Que es la anciana O sea que sí me merecía Mi regaño ¿Eh? Sí me merecía Mi regaño Sí Ok Bueno Pero fue sutil Un sutil regaño Con chancla en mano Pero bueno Es que solo así entendemos ¿No? Luego nos tienen que dar Un buen chanclazo Para que podamos Y te explico Por qué la triple diosa Porque es la anciana La joven Y la madre Wow Las tres etapas De la mujer Y de la vida Claro Detrás de un gran hombre Siempre hay una gran mujer Al lado Al lado Al lado Atrás Adelante Más atrás Más como ahorita Mi amiga Malu Con la chancla Me viene correteando Y Maluca con la chancla No, no Ahí me sentí mamá ¿No? Mira Bram Lindo, precioso Deja de poner En cuatro las velas Lo que pasa es que igual En cualquier Este Filosofía oriental Regularmente manejas Las velas Dicen que las personas Que tienen un poco recursos Cuando yo trabajé Con un lama Tibetano Este Obviamente Nos decía En los pueblos Donde la gente No tiene realmente Que comer Eso es un lujo Tener una vela Aunque no lo crean Y entonces Si ellos ponían una vela Decían Bueno, eso atiende A la vela Que necesita Esa persona Porque no tiene recursos Regularmente Cuando montas algo Un altar Porque hemos montado Altars muy especiales Son 108 velas Para que giren En un yantra Que es como Efectivamente Es que es como Háganse cuenta Un boomerang Con diferentes alitas Como si fuera Una ¿Cómo se llama? Una estrella de mar Ok Pero que se tuviera 12 hélices Y girara En sentido De izquierda A derecha En manecillas Del reloj Y entonces Obviamente Regularmente se utiliza 1, 3, 5, 7, 9 Etcétera Y cada uno Cada una de esas numerologías Tienen obviamente Un significado Por eso hay que tenerle Respeto al abuelo fuego El abuelo fuego El abuelo fuego El gran abuelo fuego Así es ¿Por qué el fuego Es el abuelo No el aire Y no el agua? Porque son abuelos todos Ah, todos son abuelos De su categoría Pero todos abuelos Al fin y al cabo Lo que pasa es que Acuérdate que Bueno, en las concepciones Tanto del popol bumaya Tanto en la concepción china Del tao Tanto en las diferentes Concepciones del génesis Por ejemplo En las diferentes Digamos Religiones, doctrinas O estudios En India Por ejemplo También En el Sakuntala Etcétera Los libros de los Vedas ¿Qué es lo que te dicen? Nosotros Somos reyes De la creación Pero tenemos Al abuelo fuego Porque saben Que fue un descubrimiento Que el fuego Se diera al hombre Entonces el abuelo fuego El agua Decimos el agua No el agua Entonces el agua Es el abuelo agua El viento No es el abuelo aire Sino es el abuelo viento Entonces el abuelo viento Y la madre tierra Y hay uno Que se llama La conexión del espíritu Que es el quinto elemento Que es la unión Y eso se llama El unafcu Para los mayas El tao Para los Para los De la filosofía oriental Y entonces ¿Qué significa? Es la unión De todos Por un centro Todos somos unidad Somos uno Y para los milenians Se llama El avatar Exactamente Así es El avatar ¿Verdad que sí? Es que estamos hablando De los cuatro elementos Más el quinto Que es el que reúne A todos Y si existen Las ceremonias Que yo he participado De las diferentes culturas Déjame decirte Que Es mucho respeto Y si es un manejo especial De los elementales Se llaman Nuestros hermanos elementales Porque son hermanos Pero el respeto es Porque en ellos Está la sabiduría Así es Y Pilar También se manejan Los cuatro elementos En las hadas Sí Sí También se manejan Los cuatro elementos Importante Bueno cinco Nosotros Bueno yo manejo El quinto Que es el etéreo Que es el que yo manejo Con ellas Y manejo igual Los cuatro elementos Agua, aire, fuego Tierra Y etéreo Eso es ¿Qué tal? Así es Bueno pues vamos a seguirle Porque ya nos desviamos muchísimo Perdón Pero andábamos ahí Ahora sí que Pagme Ya agarramos el adiól Ya traenos cabrito Que hace hambre En esta noche Muy mágica A ver Seguimos La rata La rata Tú me preguntas Qué características Tiene la rata La rata es inquieta Es este Puede ser hasta enojona Es este Histérica a veces Es muy metódica Es mandona Es súper mandona A veces puede ser Muy flexible Con los que quiere Pero muy inflexible También Porque cuando algo Considera que no es correcto O sea Prepárate Porque es Chancla segura Chancla segura Claro está peor el dragón Pero pues esta sí es Chancla segura Con una rata Porque él es demasiado Perfeccionista Y se exige mucho De sí mismo Al igual que exige Que lo que él da Para los demás Y sí es muy celoso Pero también es muy sensual Y muy sexual Guau Es primo del conejo Pues es primo exactamente Esas les llamamos Las energías propias Nosotros Bueno en la astrología china Son cuatro animales Los que son Sensuales y sexuales Por naturaleza Me tocó ser uno de ellos Me tocó ser uno de ellos Guau Sigamos Sigamos Bueno ahora sigue el búfalo Búfalo vaca güey Como le quieran llamar Güey por favor Bueno Porque en vez de Ajá Entonces bueno Los años son 1925 1937 1949 1961 1973 1985 1997 2009 2021 Ok Ahora como somos Los bufalitos Porque yo soy bufalito Ah muy bien ¿De qué mes? ¿Eh? ¿De qué mes? Yo soy de marzo Marzo Sí Y también caen en marzo Pero no porque en marzo No Marzo sería el tigre El Todo lo que es El horóscopo chino El trabajar con la astrología china Empieza a partir del 4 o 5 de febrero Ok La otra es la fecha civil Donde vemos toda la fiesta Y la padrísima Ahí en el barrio chino Pero realmente El maestro nos enseñó Significa el despertar de la primavera O sea que todo tu alrededor estaba dormido Y de repente empieza a renacer al sol Al aire Al aire A la vida Ok Entonces es el 4 o 5 de febrero Ok Y sus características Ahí te va Las características del búfalo El búfalo es muy trabajador Es muy terco Es así como muy metódico Muy perseverante No le gustan los cambios No le gustan los cambios Ni de ninguna naturaleza Es muy fiel A veces si se distrae un poco O sea Así nos tienen que ubicar también ¿No? Hay que jalarle la rienda Exactamente Es muy noble Siempre trata de ayudar a los demás O sea Su sentido es altruista En el sentido de que Este Yo ayudo a los demás Ok Muy bien Chicos No se pueden despegar De verdad Ha llegado el momento De irnos a nuestro primer corte comercial Ha sido rapidísimo Estos primeros 15 minutos De verdad Muy interesante Muy mágico Vamos a darle ya Más a los signos Y regresamos Porque también vamos a estar Con nuestra maestra De las hadas Pilar Así es que No se despeguen Prepárense un chocolatito Y si quieren traernos también Con mucho gusto Es bien recibido Mientras tanto Yo me despido con ustedes De este primer corte comercial Regreso no del programa Al lado de estas grandes bellezas Acérquense conmigo Miren nada más Bendito entre las mujeres Caray Padme Más días como estos Por favor Gracias Regresamos Nos vamos a un corte Ya volvemos chicos Esto es El Roast Esotérico Sigue escuchando El Roast Esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Sigue la señal de El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en El Roast Esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Amigos ya estamos de vuelta Aquí en El Roast Esotérico Con nuestras invitadas de lujo Y nuestras expertas En el tema Sobre los horóscopos chinos Y también las hadas Pero antes que nada Déjenme decirles Que recomienden la página Que nos retuiteen Que nos pongan en YouTube Como sus principales Porque es www.elpuntocritico.com Así es que aquí Solo van a ver Los mejores contenidos Con las personas Más expertas En el rubro Y claro que si Las tenemos también aquí En El Roast Esotérico Chicos Así es que vamos a seguir Con nuestros horóscopos chinos Estamos en el búfalo Si ahora sigue el tigrito Sigue el tigre Son 12 animales Son 12 Hay que darle como Velocidad Ya no los voy a decir Los años Y ya después que los investiguen Sí digo es algo muy fácil Que ya podemos Mejor porque si no Nunca vamos a acabar Y vamos a decir En el tercer programa De los horóscopos chinos Y ya va a acabar el año Así es Así es Muy bien Así no se vale Entonces Si quieres les digo Cómo les ver a los que restan Para darle más celeridad Perfecto Ok ¿Te parece? Vamos Bueno entonces Mi querido tigrito Este Lo que te voy a decir Vas a tener un año muy movido Tienes que tener Cuidado con ciertos Obstáculos Vas a tener viajes bien aspectados En relación a tu pareja Este Cuídala mucho Para que tengas todo el apoyo Cuídate de los metales Y cuchillos Vía respiratorias Y sobre todo Trata de relajarte Eso es muy importante Mi querido conejito Este año Hay que cuidar A mi conejito Porque pueden tener accidentes De carácter tránsito O con objetos Punso cortantes Entonces Este Mucho deporte Tecito de azar Este Lo importante Es que camines Con pies de plomo Para todos los proyectos Que te van a presentar Vas a tener muy desarrollada Tu intuición Con cautela Para socios Porque no te vayas A recibir malas sorpresas Ahora sigue Nuestro querido dragón Este Obviamente Que es el año Del gallo Como les dije De fuego yin Su mejor amigo Es el dragón Entonces Oh dragón Vas a brillar Porque pues hombre Eres el amigo Del gallito Entonces Este Ese gallo y dragón Con todo Con todo Ya Que alguien llegue Y dale chanclazo Exacto Y llégale Sope Un sope Obviamente Vas a tener golpes De suerte En las finanzas Y todo Vas a conseguir Mucho éxito En tus proyectos En lo personal Vas a estar muy atractiva Muy magnética Pero Procura ser Constante Con lo que hagas Y aprende A tomarte descansos Porque luego Ya no puedes Ni con tu alma ¿No? Así es Y eso es importante Creo que para todos los signos No nada más Para el dragón O para el gallo ¿No? Creo que el descanso Todo lo debemos de tener Digo En cierto punto Porque Hay tantas cosas Y en esta ciudad Tan rápida Con un ritmo acelerado Como no tienen idea Creo que es importante Nosotros darnos un respiro Si no es un descanso De todo un día Toda una noche Es darse Esa respiración Esos cinco minutos Estacionados En el carro Tal vez Pero respirando Oxigenándonos Y hay que tener Esa tranquilidad Esa paciencia Y sapiencia Para poder seguir adelante Con este ritmo Tan pesado Yo les puedo decir Que este año De gallo De fuego Yim Es un año Muy inquieto Demasiado vertiginoso Todo va a estar A la vista Ya no van a haber Ocultos Y aumentamos Muchos movimientos En los países Que ya lo estamos teniendo Muchos malos entendidos De hecho es un año De destape Así es En muchos aspectos E iniciación Así es Por lo mismo De destape Hay mucha iniciación Lo que pasa Es que hay una cosa Ya el sol central Ya está lo que da Entonces ya no hay Nada oculto Ya todo es a la vista Entonces la gente Ya exige sus derechos Ya pide las cosas Etcétera Hay un ejercicio Muy sencillo Unan sus dos dedos De esta manera Ya los vieron Así Cuando vayan En el tráfico De repente Que les toque El embotellamiento Siete Cierran Un momentito Sus ojos Verá Porque si no Parados por favor Cuando estén parados No lo vayan haciendo manejar No lo vayan haciendo manejar Imagínense Suelgan volante Suelta palanca Porque si no Ya me la platicaron ¿No? Me la van a rayar Entonces no Entre pegadas Y rayadas Pues ya Entonces Ponen así Sus manitas Así Cierran sus ojos Así Y hagan tres respiraciones Profundas Así O sea Inhalen Ok Así todos Sostengan Y Exhalen Y otra vez Inhalen Sostengan Y exhalen Con los ojos cerraditos Acuérdense Sí, sí Inhalen Expandan bien Sus pulmones Sostengan Y Exhalen Ok Y esto nos ayuda A relajarnos Te baja La presión Te ayuda A bajarte el estrés Y a relajarte Ok Y esto que significa ¿Por qué las manos así? Porque esa es la unión del infinito Y donde se rompe la energía De rudeza Que traes De enervamiento De coraje Y entonces con eso Se neutraliza Ese es el símbolo del infinito Ok Ahí está un ejercicio ¿Ya ven? Aquí se aprende bastante Muchachos Así que pongan mucha atención Y no le cambien A ver Seguimos Seguimos con la serpiente Mi querida serpiente Va a estar bien aspectado Ay acá la maestra Pilar es serpiente Y levantó la mano Levantó la mano Fíjate pues claro Vas a tener muchos proyectos Y todos tus trabajos Se van a realizar Ya que has cosechado Durante muchos años Entonces ya es tu momento Tu economía va a estar Bastante bien Aprovecha ese dinero Para irte con la familia Con la gente que tú ames Que tú quieras Porque eres muy compartido Revisa los documentos Que se te presenten En la pareja Puede ser que te llegue Un nuevo amor O el que ya tengas Viaja con él Pásate la padre Cuida mucho tu salud Sobre todo enfermedades crónicas Y de lesiones Que puedan ocasionarse En brazos Manos y piernas Ahora en mi viaje Me torcí el tobillo Mira ¿Y cómo fue? Y me acordé de ella Dije Ya me lo había dicho ¿Te acuerdas? Malú Ya me acordé de Malú Dijiste Ay ya me lo digo Si no después ya Pilar le vamos a dar Una protección Especial Venga claro Si una tobillera No Es especial Para esos tipos De lesiones Es que fíjate Ella es energía La serpiente es una energía De fuego Es un fuego yin Te estoy hablando De un gallo yin El gallo es metal Entonces ¿Qué le hace El fuego y el metal? Se funde Se funde Y entonces ¿Qué sucede Cuando es demasiado fuego? Cuando es demasiado metal Puede dañar el fuego Ok ¿Qué tal? Eso es muy importante Muy importante Tobilleras para el siguiente viaje Seguimos después De la serpiente Sigue El caballo Caballito Caballito Este año Por favor Controla tu impulsividad Vas a estar bastante desatado Vas a estar Como Con todo Te vas a querer pelear Por favor respira Cinco veces Diez veces Un dronco desbocado Tal cual Exactamente Entonces Vas a tener la protección Del gallo Para cuidar de ti Pero siempre y cuando Cuides tus explosiones De ira De coraje Y trata De meditar Y de equilibrarte Y sé Ese ser generoso Que eres Querido caballito Para que tu crecimiento No sea en adversidad Y no sea De manera brusca Sino tu crecimiento Sea amoroso Entonces yo creo Que si actúas así Con solidaridad Como lo eres Con los demás Vas a tener mucho O sea Así que muchos logros Y muchos triunfos Y muchas cosas Muy bonitas Para ti Eso es caballo Caballo Ahora va nuestra querida Cabrita Como Padme es cabra Padme es cabra Y fíjense Nos va a traer Un cabrito Cocinadito Muy rico ¿Eh? ¿Qué cosa no? No creo Es que ella ya entendió Que no todos los que estamos A su alrededor Somos veganos Entonces Sí pero no creo que te traiga No Mira mejor le tenemos Un quesito Un quesito de cabra Un quesito de cabra Un quesito A ver Padme Tú que estás haciendo por favor Un quesito ranchero Cabrito para llevar Aparte en el Un quesito Un quesito para malo ¿Qué más nos puede traer Allá de Monterrey? Unos dulces Son unas glorias Unas glorias Unas glorias ¿Cómo no? Claro que sí Sí puede traerlo Unos borrachitos Unos borrachitos Que no te veas Conciéntenos Unos borrachitos También Unos borrachitos Acá hay muchos de amor Bueno los dulcecitos Son muy empalagosos Para mí Bueno pues se los das Es dulce más azúcar Y le dices Así soy mi vida Y ya estás ¿No? Quedamos con el que sigue Cabra La cabra Querida cabra Como decimos Padme Cuida mucho A tus ascendentes O sea a tu familia A los antiguos A los viejos Económicamente Es un año de crecimiento Y de buenos logros Y de buenos ingresos Este Ten cuidado Con tus inversiones No gastes De manera Loca Impulsiva Porque luego Ya estás ¿No? Este Obviamente este año Te viene autonomía Reputación Y reconocimiento Entonces eso es Algo maravilloso Sé muy cauteloso Con tus compromisos Y tus proyectos No te vayas de brusas Ay sí ya Y ahorita No Medítalo Y siéntelo En lo sentimental Puede ser que Tienes que ser más paciente Con tu pareja Porque vas a tener Bastantes discusiones Y broncas Entonces necesitas Necesitas así como Tomarte mucha agüita De limón Y decirle ¿Quieres? Con chía Con chía Para que así Lo que le recomiendo Mucho a la cabra Es vete a la playa Vete a la montaña Sobre todo Vete al bosque Su hábitat es la montaña Así es El aire O sea La naturaleza Y el aire Eso Una playita Estaría genial Como ese pilar Exactamente No Sabes también Tenemos En México Tenemos lugares Hermosísimos Maravillosos Donde por ejemplo En El Chico En El Chico Te cuenta que es como Si estuvieras en Suiza Si hay unas cabañitas Hacia arriba Hacia lo alto Se ve la neblina Y es todo montaña Y los ríos Como de película de terror Y no hay luz Y tienes que salir a cazar Comida No No Son unas Son unas Son unas como cabañas preciosas Tienen chimeneas Y romántico Coqueto En las cosas Si También hay presa Y hay lugar para pescar Y para nadar Con aguas calientitas Y frías Están convenciendo Ya ves No Pero eso es para la cabra ¿Verdad? Eso es para la cabra No, para ti también Para ti también Conejo ¿Sí? Sí Te iría súper bien Conejito ¿Sí? Sí, me sentiría como Pes en el agua Mi hábitat natural Como nuevo Como conejito En la montaña Sí, hasta zanahorias Te ponemos Sí me gustan las zanahorias Me gusta toda la verdura Me gusta de hecho Te ponemos ahí unas zanahorias Hasta el odiado chayote Me gusta Unas zanahorias Para llevar en tu lonchera Órale ¿Qué más? A ver, de la cabra Ya no hay más para la cabra No, ya para la cabra Vámonos Vámonos con el mono El monito Este año Es muy importante Y vas a estar muy enfocada Para el estudio La capacitación El desarrollo De tus nuevas habilidades Se te van a presentar Ascensos Proyectos muy interesantes En el trabajo De carácter positivo Se van a consolidar Ciertos Logros Ser muy cauteloso Con tus relaciones familiares Porque como vas a querer Estar trabajando Y estarte moviendo Siempre en el trabajo Te van a decir ¿Y yo a qué hora? Claro Entonces pues Cuida mucho Relación de pareja Y de tus hijos Y de la familia En general Y de tus amigos También Porque también Es así Se vale Se vale de vez en cuando Salir un ratito Y convivir con los cuatachos Con los amigos De la infancia Que se toman la cervecita Yo no Pero se toman la cervecita Y cotorrean un rato Y están viendo ahí Algún partidito Lo que sea Sí, cualquier cosa Cualquier cosa es importante Para convivir Y mantener esos lazos De unión Pues firmes No fuertes Exacto Cuídense mucho Mis queridos monitos El aparato digestivo Los pulmones Y el intestino Pongan especial intención A eso Mucha agua Y comida sana Porque luego Mi querido mono Se le antoja todo Y todo quiere comer Y todo quiere beber Sí, hay que cuidarse Y luego esponja Ándale Y luego baby esponja Y órale Es como el conejo Exacto Y todo Ahora resulta que el conejo Todo mal, ¿no? No, yo creo Esponja Ah, pero esponja Pero se esponja Ah, sí Sí, el agua No tomen mucha agua Porque retiene líquidos Muchachos Todo con medida Acuérdense que todo En exceso hace daño Hasta lo más saludable Hace daño Las aguas con el agüita dorada, ¿no? Ay, ¿qué es eso? Ay, ya me están asustando El uso de agüita dorada No O sea, el agüita dorada Es el vino La cerveza Esas son las agüitas Las que marean Es como si te tomas Un agüita dorada Las que marean Ok, nada más Una agüita Forchimil O sea, un buscacho O un no sé qué No Sí, no Mejor una copita De vino tinto Y ya con eso se relaja Una Una Sí, claro Ya se van a dormir tranquilos Con una buena circulación Porque el vino tinto Ayuda a mejorar La circulación Sí, tiene taninos Pero solamente una, ¿eh? Una No dos Ni tres Ni cuatro Pero como una no es ninguna Una copita Ese conejo se la sabe El conejo va a decir Sí, pero de línea submarina No te brujo Muy bien, sigamos Sigamos, Cora Mi querido gallito Este año Vamos a tener que ser muy cautelosos Vas a necesitar tu amuleto de dragón Por favor Porque Es un año Al principio vas a sentir como falta de apoyo Como que no te vas a hallar Incomprendido Sí, te vas a sentir muy comprendido En la salud Por favor Medita mucho Y trata de ser flexible Porque mi querido gallo No está siendo flexible Ni contigo Ni con nadie Organiza mejor tus horarios Porque también No se Ay, ahorita esto Lo otro Puede ser que este año Si, sobre todo Por el fuego al gallo Te sientas más agotado En lo amoroso Dialoga Da concesiones Porque, híjole Puedes lastimar profundamente Y ya sabes que eso No se repara Y está penado No se repara Ya cuando lastimas Una gente así Te trancazo Ah, otra vez Son sapembre Son conejos rudos Para que Es conejo Es que yo creo Que quieren que Ya, mejor no O masoquista Masoquista sí Yo creo que sí Le faltó el osado Maso el osado Pero ya Ya me completaron Ya saben Todas mis virtudes Muchachos Les voy a decir Tú voy Sázale ¿No? Muy bien Mi querido No te precipites En reaccionar Piensa Serénate Este año Por favor En el segundo semestre Va a ser muy bueno Vas a tener apoyo Muchas personas Trata de dormir Porque luego mi gallito No está durmiendo bien Cuida los pulmones Y el intestino grueso Y sobre todo Vete a un lugar tranquilo Para serenarte Que es muy importante Ahora mi querido perro Sientes que has cargado Todo el año que sigue La carga del año pasado Todo se va a resolver Pero no seas tan desesperado Porque todo Quieres que sea el minuto 12 Entonces no Lo económico Va a caminar Lento Pero seguro Va a resultarte Bastante positivo Vas a tener aprendizajes En este ciclo Depende de ti Si los quieres positivos O como los quieras Entonces En el amor ¿Qué creen? Se nos van a casar Varias gallinas Los perros Se van a casar Los perritos Si Este año Este año Se nos pueden casar Varias parejitas Este año Mi querido perrito Vas a tener Suerte Salen Hasta los que no salían En rifa Hasta que no Este año Sale Como yo Como yo Ya no hay que preocuparse Por nada Nada Pero serpiente No No Ya le dije A mi querida serpiente Pilar quiere boda Yo no sé Pero aquí se escuchó Bueno A lo mejor Mira ¿Quién sabe Pilar? Si veo tu carta De astrología Yo te puedo decir ¿Qué años Sobre el para casarte Y a lo mejor ¿Qué años te casas? Así Así de profundo Y romántico Y vas a ser una serpiente Perro No hombre No Qué feo Por el casorio Pues No No Porque hay que ver No Lo que pasa es que hay que ver Qué animal del zodíaco Chino Es el que te corresponde Para Que se llama Palacio de Cónyuge Ok Entonces O sea para todo le hay Para todo le hay Aquí Para todo le hay Para la riqueza Para la salud Para el conocimiento Para todos los negocios Muchísimo Y Pues no en vale 10 mil años O sea en calendario de 10 mil años Y más No hombre Pues tendremos todo el programa aquí Para todo el año Y dos años ¿Cuántos años de programa Nos aventaremos Para conocer completamente Uno Forget it Como dice ¿Quién sabe? Vamos a un chorro de tiempo Yo creo que nuestra siguiente Camada de locutores ¿No? Que vamos a estar aquí Rápidamente chicos Nos vamos a otro corte comercial Ya viene el último Así es que no se despeguen Porque ya venimos con las hadas Y nos cuentan Todo lo que significa de ellas Cuál es la mejor Que podemos comprar Y cuál es la que Más bien Ella nos elige ¿No Pilar? Sí Ella nos eligen Entonces No solo pierdan adelante Les decimos cómo Así es que regresamos aquí En el Roast Esotérico chicos Sigue escuchando El Roast Esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Sigue la señal de El Punto Crítico A través de nuestras plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados en punto del mediodía El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en El Roast Esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Chicos, ya estamos de vuelta aquí en El Roast Esotérico Por www.elpuntocritico.com Así es que seguimos con las dos bellezas que tengo aquí de invitadas Caray Bendito Algo quiero Algo quiero Algo quiero Y no es información Algo quiero No, claro que sí chicos Pues ya estamos de regreso Vamos a terminar con estos signos zodiacales chinos Porque nos vamos a pasar con la magia de las hadas Así es que rápidamente Amiga Malu Dinos por favor ¿Qué nos dice del perro y su salud? En la salud del perrito Cuida el aparato circulatorio Haz mucho ejercicio A los riñones Es un año de transición Donde vas a aprender Dialoga y concilia Ahora Nuestro último signo Que es el cerdito Qué rico sabe el cerdito Sí Sí Que te oigan mis queridos jabalís Y te van a poner así Entre los ¿No? Bueno, la economía va a estar fluctuante para ti Vas a tener buenas entradas de dinero No más que eres muy gastalón Por favor, cuida tu dinero Haz una reprogramación ya de tu dinero Sé sensato y prudente Es la nota que debes de tener este año Profesionalmente te va a ir bien Pero no reacciones con impulsividad En lo amoroso A lo mejor la relación Lo vas a sentir un poco desgastada Entonces invierte tiempo también Y vas a tener tu encanto personal desatado Cuida tu aparato digestivo y tus pulmones Y Algo muy importante Que me preguntaban aquí los chicos es ¿Y cuáles son los signos chinos más sensuales y sexuales? Son cuatro chicos Que es La rata El conejo El gallo Y el perro Muy bien Ahí están ¿Y ya? Y ya Y los cuercos no se dejen hacer carnitas ¿Sale? Así es Muchas gracias Que dice mi amigo Tengo hambre Pero lo malo es que a estas horas de la noche No vamos a conseguir carnitas No, pues como no Hablamos A ver algo Algo para Sí, algo hay que conseguir ahorita para cenar Hay que disfrutar Hoy vamos a hacer fiesta Ya que Padme nos dejó foro libre Ándele Mucha fiesta Mucha fiesta el día de hoy En Garibaldi En Garibaldi En Garibaldi Las carritas de Michoacán De por acá Ya vamos a conseguir Ahorita terminando el programa Nos vamos a ir a comer unos ricos tacos A nombre de Padme Ella Y yo me voy a comer un taco de aguacate A nombre de Padme Lo juro Lo juro Vamos con mi queridísima Pilar Cuéntanos ahora Si nos traes unas hadas increíbles Cuéntanos sobre ellas Bueno Te traigo aquí Traigo tres hadas Que son las que prometí En el programa pasado Y les dije que se las iba a preparar A cada uno de ustedes Yo Pensando en ustedes En cada uno de ustedes Visualizándolo Escogí a cada una De ellas Ok Pero Ahora sí que la tarea de ustedes Es escoger la que a ustedes les guste Muy bien A ver Por ejemplo Malo Por favor A ver Elige una de las hadas ¿Cuál te gusta? Yo elijo la pensativa La que piensa de manera triste No es que no está triste Está Está meditando Está meditando A ver A ver ¿La puedo enseñar? Sí Se conecta al universo Miren chicos Yo digo Que está pensando triste No sé ustedes Yo le veo sus ojitos así como Con flojera Caída Le hacen falta unas buenas vitaminas A ver ¿Qué pasa con esta hada? Ah bueno Ella se llama Deva Pero tú le puedes poner el nombre Que a ti te llegue Ok Bueno tú me entiendes Que cada vez que tú vas a regalar Una imagen O una figura de estas Visualizando a la persona Te llega Cual es la indicada Y ya dependiendo del color Es la necesidad de la persona Ella Como lo dijo Es mucho crecimiento Yo siempre estoy creciendo Y siempre estoy aprendiendo Y es el color de la salud Y del crecimiento Porque eres sanadora Y eso no lo habías dicho Eh No Es no Lo había dicho Muy bien Ni no lo quería decir Gracias Pilar Muy bien ¿Qué más nos puede decir esta hada? Eh Yo le pongo una simbología celtas Son runas celtas Ok Que es su raíz Su Ahora sí que es su religión Y su culto de ellas Y así las activo Para cada persona Muy bien O sea Elige una buena hada Más bien El hada elige ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué dicen muchas veces Cuando vamos a comprar tal vez una hada Cuando vamos a comprar una hada Hasta un cuarzo Un amuleto Exacto ¿Qué dices? Yo lo elijo porque me gusta el color Porque me gusta la forma Porque me gustó la cadenita Te llamo Te jalo Exacto Pero ¿Quién es realmente el que elige a quién? Ah pues ellas 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 te eligen ¿Por qué? Ellas saben lo que realmente necesitas Así como un amuleto Un talismán Un cuarzo Un animalito También te eligen Ok Si te gusta su aspecto Te llama la atención Pero ellas te eligen Siempre va a ser así No hay manera Siempre es así Es un respeto Y una dualidad Que plasmas con ese objeto Con ese amuleto Talismán Porque ellas Haciendo así una figura Se vuelven amuletos Transmutadores Ok Transmutan la energía Muy bien Ahora yo voy a elegir una ¿Estos dragones son iguales O cambian? Cambian un poquito en color Color y forma ¿No? Porque este lo veo así como choquito Y aquel lo veo como más sentadito Así más Uno más despierto Y uno más dormido Va a decir Él ya está cabeceando el sueño Yo quiero la del lado izquierdo A ver Esa Bueno El dragón es el Sí, coqueta Esta A ver Igualita Y luego rosa Que es Es de la armonía Del amor Miren, miren, miren mi hada Ahí también tiene la cabeza Ya la vio triste Ya está triste No, esta es coqueta Es Es una ninfa Guapa ninfa A ver ¿Qué significa esta? Bueno Es el hada Es Rosalín Ajá O Alín Así se llama Es la El hada De la armonía Del amor Y de quien saca los resentimientos Entonces te ayuda Te va a ayudar A lo mejor En algún resentimiento Que tú tuviste en la infancia Más o menos Entre siete y ocho años Que no ha sacado todavía Y que Yo creo que tengo que hacer una regresión También te la podemos hacer Casi Pero bueno Eso ya Es a través del tiempo Y viendo Te ayuda para tener un verdadero amor Una verdadera armonía No nada más con la pareja Sino con la gente Que está a tu alrededor En el lugar de trabajo En el lugar de Pues de familia Oficina Escuela Empresa Donde sea Te trae la armonía Ok Y el dragón ¿Qué significa? Porque no por nada Está sentado en él Es el conocimiento Y la sabiduría Tú siempre aprendes Ok A ti te gusta aprender Más de lo que sabes O sea Te dicen algo Ah sí Bueno ¿Y por qué? Y para qué? Siempre hay un por qué Todo tiene un por qué O sea Siempre Te dicen algo Y dices Ok Y para qué Y ya te dicen El para qué Y dices Bueno ¿Y ahora qué hago? O sea Siempre estás buscando Más y más O sea Preguntón 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 Pero eso es conocimiento Eres muy inteligente Y el dragón Te da el conocimiento Y la sabiduría Y la fortaleza Que necesitas Ok ¿Y los colores? Es la armonía Y la El plateado Tanto el plateado Como el dorado Son los colores Más Más Mágicos Rápidos Y espirituales De hecho El color plata O la plata Sirve para purificar Y el oro Es para confirmar Perfeccionar Ok Y es lo más rápido Quieres algo Que se realice Rápido Y brillante Con éxito Es el dorado Muy bien Mucha atención Porque es importante Los colores Hay ciertos días especiales Donde necesitamos Colocarnos alguna Prenda del color O simplemente Yo quiero dorado Yo quiero plateado Me lo pongo Y todos los días Me va a funcionar Bueno Tenemos una gama De colores Infinita Por ejemplo Si nos enfocamos En el dorado Y en el plateado Por ejemplo No sé ¿Puedo utilizar El plateado O el dorado O el amarillo Un martes Un miércoles ¿Qué días son? El dorado Es mejor Los domingos Los domingos Porque el domingo Es el día del sol Lo que es amarillo Con dorado Se utiliza en los domingos Los lunes El blanco Con el plata Porque es el día De la luna Entonces Todo es pureza Inicio Y buenos comienzos En tus proyectos Y en todo Blanco Inicio De la semana Martes Martes Que es el día De la guerra El día más fuerte Este Pues es el rojo Pero vamos a bajar Un poquito Con el rosa Para que no sea Tan grotesco Y tan agresivo El miércoles Es el naranja Con amarillo ¿Por qué? Porque se maneja El dinero La economía Las empresas O sea Es cuando se hacen Los rituales Para ese tipo De cosas Y el jueves El jueves Es el rosa Jueves Jueves Bueno El rosa Y el viernes El viernes Es el rojo El rojo Con rosa Y el sábado El sábado Es el Lo que son Tonalidades fuertes Como el azul El violeta El morado Porque transmutas Y limpias O sea Bueno Nosotros Yo En lo personal Cada día Hago un ritual Diferente Para diferentes Necesidades De la gente Ok Para ayudarlas Dependiendo De la necesidad O el problema Que hay Ahora Esa Que quedó No solita Ni huerfanita Porque se la vamos A dar al programa A Padme Porque no está A Padme Es de Padme Porque yo El programa Pasado Y verdad No Aquí si no está Si no viene a trabajar No hay regalo Padme Ay caray Ya le salió Lo con Si no hay cabrito No hay hada Ay caray Si no hay queso Cabrito Si no hay cabrito Si no hay queso Si no hay dulces No hay hada Nada 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 Y nada es nada Padme ¿Qué significa El hada de Padme? Aquí está Es la del amor Puro y verdadero Ya que También de las finanzas Ella va a tener Muchas finanzas Este año Muchos negocios Muchos proyectos En puerta Y el color Fuchsia O rosa fuerte Le ayuda Para eso Para tener Una armonía Perfecta Con la gente De las empresas O de los proyectos Que ella va a iniciar El dragón Es el conocimiento Y la sabiduría Ya lo trae Pero hay que afinar Algunas cosas Y cada vez Va a toparse con gente Que le va a enseñar Algo No va a ser De la misma línea Van a ser diferentes Pero va a llegar algo Que va a aprender nuevamente Y todos aprendemos Claro Al fin y al cabo Conocimiento Ahora es importante saber No nada más voy Y me compro nada Ni Ya sabemos Nos eligen Pero también hay una manera De tenerlas en casa Un ritual Algún lugar especial Mira ¿Cómo la puedo mantener? Yo normalmente Lo que les digo Es que la lleven A su casa Le den la bienvenida Que es un miembro más De la familia Y gracias por De alguna manera especial En darle la bienvenida O nada más De pásate Y acomódate Donde quieras Bueno eso sería Muy conejo Es tu casa Siéntate como en tu casa Pásate Es que el conejo Le sale por los poros Caray No hombre Nos gusta Nos gusta que la gente Se sienta Pues bien Que se sienta querida Que se sienta en casa A ver mi querido conejito Cuando alguien llega a tu casa Pásale lo barrido Lo regalo y pásale No Ah claro que sí Siempre llegas y le dices A ver hombre Que va la acuelita Que habla no sé qué Buenos días Hola ¿Cómo estás? Ah no claro que sí Sí pero ya después Ah sírvete hermano Es tu casa Sí pero bueno Pero cuando me dices A ver tú Cuando llegas Y yo me he dado cuenta Te vi llegar hace rato Que llegaste Ah que no Yo te vi llegar Yo te vi llegar Pasaste Para entrar Para entrar Tocas la puerta Ah sí obvio sí Y saludas y te pasas Ah sí Así es Nosotros llegamos Y pedimos permiso Saludamos ¿Por qué? Porque donde sea Inclusive aquí Allá abajo En todos lados Hay guías espirituales Que no los vemos Pero varios sí los sentimos Ok Y siempre están Se plasman Entonces hay que llegar Unas palabras bonitas Saludar Y pedir permiso Ok Lo que te nazca Yo siempre lo he dicho Lo que te nazca De corazón No hay como una oración Específica para Sí sí hay una oración Pero esa la doy Dependiendo Dependiendo No Dependiendo la gente Porque no toda la gente Le tiene un respeto Claro Entonces Yo siempre lo que les he dicho Es que Le den la bienvenida Lo que te salga del corazón Lo que sientas en el momento Se lo vas a decir No le puedes pedir algo Porque ella ya sabe Lo que necesitas Por eso llegó a tu vida ¿No? Por eso llega contigo Ok Una vez que ya Tiene toda la confianza Del mundo De pasar a tu casa ¿Qué se le hace? ¿Se le hace? No la pones en el lugar Se le hace dulce Tanto como una ofrenda No Sino que se le da La bienvenida Con Como lo dije La vez pasada Con flores Si no hay flores Con tu perfume Con perfume Este Comprar un perfume De flores Un perfume Que te guste a ti Pero que sabes Que a ella le va a gustar Ok Ok Le echas perfume Muy bien Ahora es importante Saber que todos Los que están muy interesados Sobre las hadas Sobre los seres mágicos Hay lugares específicos En México Y en el mundo Pero yo quiero Enfocarme más en México Porque realmente Es un país hermoso Es un país vasto De cultura De medio ambiente De magia Y espiritualidad Entonces ¿Qué lugares Ustedes como expertas Nos pueden recomendar Para que los que Estamos iniciando Los que tenemos Esa curiosidad Los que queremos saber Cada día más Acerca de la magia Queremos visitarles Ese tipo de lugares ¿Cuáles son? ¿A dónde podemos dirigirnos? ¿Dónde hay más magia? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo ves a las hadas? Porque no nada más Es de llegar Me planto Me siento Agarro mi silla Mi vaso de agua Y espero a que aparezca ¿Verdad? Así como le damos La bienvenida Que ellas también Nos den la bienvenida Pase Tu campo Siempre hay sitio ¿Crees o no crees? Exacto Hasta primero Eso es importante Sí, porque hay gente Que dice Bueno, pues voy a ver A ver qué sale Por más que Que intente la persona ¿Por qué? Porque no hay un respeto Siempre tiene que haber Un respeto Ok Siempre tiene que haber Esa confianza en ti De que la vas a ver O que vas a ver algo Ok Las figuras Y yo siempre lo he aclarado Cuando ves una Una luz Como si fuera un corto De un cable Pero de colores O blanca O dorada Y que se meten así En la pared Son ellas Es una manifestación De ellas O sea, hay distintas Manifestaciones Porque, bueno, digo No sé Tal vez se me ocurre Un hada No es así Tal vez O si lo es Sí, en parte sí Pero también Hay otras Es que son muy Fugaces Y son Ellas cambian Cambian de forma Dependiendo de la persona Cambian de forma Esa es su Digamos que Su cualidad Su protección El cómo se protegen Y cómo son Fugaces Están los orbs Y están Las hadas Un orb Es como una burbuja Este De jabón Ok Translúcida Y cuando es una hada Es la burbuja Pero adentro Tiene luz propia Esa es la gran diferencia De ambas Y ¿Y un orb qué es? Un orb Es energía Pura energía Ok Y el hada es También es energía Pero el orb Son energías De entidades Que ya no están En este plano Que ya partieron Y que de alguna forma Se manifiestan Ante nosotros Sin hacer daños Sin perjudicar a la gente No Solamente están Pues viajando Es como dicen Son espíritus Que ya no están En este plano Son personas Que ya no están En este plano Y se manifiestan De esa forma ¿Y qué lugares Nos recomiendan Para que podamos Ir a visitar Los que estamos Iniciando Con un buen guía Obviamente Porque no nada más Es de Yo agarro mi carro Me voy y llego Que el año pasado Estábamos haciendo Unos campamentos Con Johanan Díaz Y Héctor Fuentes De Tercer Milenio Y lo estábamos haciendo A Huasca Hidalgo Que es un pueblo Mágico Que hay hadas Hay duendes Y te platican Y te platican Toda la historia De hecho Yo voy a ir A un ritual Invocando Estos seres Espirituales Que próximamente Ya estaremos Retomando otra vez Estos campamentos O vamos Allí al Chico O vamos A Poncitlan Jalisco Pero hay varios Lugares Hay varios lugares El lugar más cercano Que puede Haber una entidad Así Es en el bosque Más cercano De tu casa Ok Hace rato Fuera del programa Nos comentabas Que en el En Chapultepec Si En Ahí en el bosque De Chapultepec Donde están Los antiguos Monumentos De los niños Héroes No los Los de ahorita Los antiguos Toda esa orilla Ahí Ahí este Están Pues los árboles Con las raíces Están las entradas Saquen fotos A la hora que sea Vayan y saquen fotos En diversos lugares Y ahí se van a dar cuenta Que van a ver Porque es Como nos decías Hace rato Son muy fugaces Entonces hay que estar Muy despiertos Muy concentrados Pero fíjate que La tecnología De ahora Con los celulares Y con las cámaras digitales Son muy sensibles Para captar Este tipo de entidades Y energías Que se plasman Y que se manifiesten Ahí Muy bien Entonces Recomendación Para todas aquellas personas Que quieren ir Y quieren conocer Este mundo mágico ¿Qué les recomendamos? Pues en primera instancia Dirigirse con gente Que sepa Gente que sean De alguna forma Como Pilar Como nuestra Pilar Pueden escribirme A mi Facebook A mi fanpage Pilar de hadas Y el rincón De las hadas Y con gusto Ahí estoy Para orientarlos Hay gente Que me ha dicho Oye yo tengo A mi me regalan Muchas hadas Y no sé que hacerles Me encantan Pero yo quiero Tenerlas bien Ah pues las preparamos ¿Cómo se preparan? ¿Se puede decir? ¿O eso es de manera personal? Bueno Es que hay Una que es preparación Que es como Yo ahorita Lo que Lo que les voy a hacer A las hadas Que les traje Prepararlas para ustedes Para que sean Amuletos transmutadores Con su simbología Y este Y hay rituales Para invocar A las hadas Pero ese ya es Más personal Eso si no te lo voy a contar Vea un campamento Que voy a hacer ¿Cuándo inicia? ¿Ya tienes fechas? Pues empezamos En marzo Este marzo ¿Qué día? ¿Sabes? Pasando el 21 de marzo Pasando el 21 de marzo Se inician los campamentos Que se llevan a cabo ¿En dónde? Todavía estamos viendo Si es en Huasca Huasca-Hidalgo O es en este Chico ¿Requisitos? Que se pongan En comunicación Con nosotros Porque Ay Que no sean Este O sea Si van niños Porque nos ha tocado Que vayan niños Pero con un adulto Ok Se divide el campamento En dos Porque Se hace el campamento Contacto con estos seres Elementales Y maravillosos Y los que se adentran Al bosque A las montañas Ellos Es una noche De vigilancia Extraterrestre OVNI Extraterrestre Entonces imagínate Que impresionante Que impresionante De verdad Que yo voy a estar Por ahí Por ahí voy a estar Con mi cámara Claro Y voy a estar haciendo Muchas travesuras También Y llevándole a toda la gente Que no pudo acudir A esos cursos Bueno Se puede mencionar También que es como un curso Porque les enseñas A la gente A cómo percibir Cómo sentir Y cómo ver A estos seres Que ya no tienen Un respeto Con los animalitos Con los seres vivos Simplemente con los adultos Ya no hay un respeto Sí, lamentablemente Es como decía Albert Einstein Que decía Cuando la tecnología Llega al hombre Se acaba La inocencia Y el conocimiento Real del hombre Porque te rebasan Esos medios Entonces ya te pierdes Con esos medios Y no Te vas a lo esencial A estar con la naturaleza A honrarla A disfrutarla A compartirla Y desafortunadamente Es algo muy cierto Chicas Pero bueno Chicos Nos ha llegado el momento De decir adiós Se nos fue una hora Rapidísima Pero no se lo pueden perder Acuérdense de por favor Compartir este programa Que estuvo muy interesante Y ya próximamente Les diremos bien Las fechas de este campamento Con la maestra Pilar Ahorita el primer campamento Que estamos organizando Con Lulú Fernández De Monterrey Que es para despertar Esta inocencia Bueno No despertar Aflorecerla más Y el contacto Con estos seres espirituales De los niños Así es que hay que poner mucha atención Porque eso es importante También para los niños Pero bueno Chicas Muchísimas gracias De verdad Este fue un gran programa Me encantó Desde la astrología china Hasta la magia de las hadas Así es que Malo Muchísimas gracias De verdad Por haber venido aquí Tenemos nada más A los expertos Acuérdense Muchísimas gracias Gracias a esta casa Mis redes sociales Como les digo Mi correo Lo tienen de la siguiente manera Es M A L U V Chica A N I 91 Arroba Gmail Punto Com O Al 55 54 16 56 46 En Facebook Lo que pasa es que estoy reconstruyendo ahorita Entonces Aunque estoy como María Luisa Valenzuela Realmente Hasta que lo reconstruya Como lo tengo que hacer Pues los pondré al conocimiento de ustedes Muchas gracias Gracias a Padme Muchísimas gracias Saludos a Padme Maestra Pilar Por favor Díganos sus redes sociales Bueno pues a mí me encuentran En Facebook Como Pilar de Hadas Vázquez En mi fanpage Que es el Rincón de las Hadas En Instagram Como Fari Pili Y al número 4941 2761 Ahí está Cualquier duda Aclaración Ahí lo tienen Con nuestras expertas Del día de hoy Así es que Muchísimas gracias Esto fue el Roast Esotérico Y a mí me encuentran En mi casa Así es que Nos vemos Hasta luego Y me despido Con estas dos grandes bellezas Bien Dichoso Dichoso Nos vemos Adiós El punto crítico Información útil Información útil para la toma De decisiones Facebook.com Diagonal el punto crítico Twitter Arroba el punto crítico Y a mí me encuentran Y a mí me encuentran Y a mí me encuentran